¡Suscríbete al canal! Me encanta Lagerta de biquiños ¿Sabes que me imagino como todo un parque grande y en el medio un edificio muy moderno que esté dedicado a acercar a los jóvenes, a los chicos, quizás a los chicos que vienen de lugares más desfavorecidos a la economía del conocimiento ¿Con cuánto calificarías a la actual gestión provincial? ¿Cuál fue el último boliche a que fuiste y sigue existiendo? Esta es una pregunta muy mala, Timotea Amé Timotea, amaría una noche más en Timotea Contrabando también, pero no sé por qué me viene el río, me viene Timotea ¿De qué hecho histórico de la política argentina harías una serie? ¿De la campaña de Raúl Alfonsín? ¿En qué sos malísima? En varias cosas, por ejemplo, cantando Si no fueras político, ¿a qué te dedicarías? ¿Sería periodista? ¿Qué te compras con el nuevo billete de dos mil pesos? Estaba pensando en lo que cuesta un kilo de queso que me encanta y no me compro un kilo de queso ¿Qué tareas haces en tu casa? Definitivamente cocinar es lo mío Me gusta hacerlo y me sale bastante bien, tengo que decirlo Pero hay otra tarea que hago que no te voy a decir que me guste cómo cocinar Que es levantar las caquitas de los perros Tengo seis perros, una gata ¿Qué piensan hacer para que Rosario no se hunda? Lo que nos está hundiendo a los rosarinos tiene que ver con la inseguridad Y lo que pensamos hacer desde la provincia es devolverle la libertad a Rosario ¿Preferís la mentira piadosa o la cruel verdad? Cruel verdad siempre ¿Vos sabés, Caro, que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Sí ¿Para Santa Fe? Sí ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí ¿Para Santa Fe? Sí ¿Seguro? Sí Bueno, jugátela toda Hola Les cuento que decidí ser precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en nuestra provincia Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad Sé que hay muchos santafesinos que quieren a alguien sin ataduras para tomar decisiones difíciles Con apoyos, pero sin condicionamientos Voy a conformar un gabinete con los más capaces Pero voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política Todos mis funcionarios van a poner sus conocimientos en beneficio de la gente No habrá privilegios Y no tendré ningún integrante comprometido con la trama narco-criminal Soy consciente de que vivimos momentos duros, difíciles Lo vivo en cada charla, en cada encuentro Pero también veo que no bajan los brazos Veo el empuje, las ganas y la fuerza de las familias santafesinas por vivir mejor Estoy de su lado, del lado de los que quieren salir adelante La política ha perdido capacidad de asombro Yo no, no voy a tolerar lo que está mal por el hecho de que se haya tolerado antes En política llevo dos años, como periodista casi una vida Mi compromiso es con la verdad, les voy a decir siempre la verdad Y sé que me van a ayudar a romper con las mentiras Siempre trabajé con la mirada puesta en la gente Y así será mi trabajo como gobernadora Los voy a seguir mirando a los ojos